ok este es el vídeo número 503 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior pudimos solucionar el problema relacionado con el índice de la fila donde hacemos clic esa fila cuando es 00 es equivalente a false existe esa equivalencia digamos semántica de significado 0 es equivalente al valor lógico al valor de verdad false falso entonces ahí teníamos problemas perfecto entonces ya con el uso de la función isnan si el índice que se está tratando de acceder con esta expresión es nan válida que sea el siguiente elemento padre seguramente lo encuentra nosotros vimos a ver voy a esquematizar nosotros tenemos una fila pensemos esto es a ese rectángulo es una fila y en la última columna tenemos esa celda esa celda es un td y dentro del td tenemos un botón que es la parte verde finalmente el icono a ver lo voy a dibujar con otro color el icono el icono es es hijo de del botón está dentro del botón entonces el botón es hijo del td el td es hijo de la fila entonces dependiendo si nosotros damos clic en el en el icono lo accedemos de esta manera para indicar la fila el índice de la fila si hacemos clic en el botón utilizamos como padre digamos digamos clic en el botón que es verde como en este esquema entonces el padre es es este y el padre de ese elemento es la fila ok mientras que para el icono el padre es el botón visto el padre del botón es el td y luego viene la fila y sobre la fila calculamos el índice eso es lo que pasa ahí dependiendo en qué profundidad se haga clic en la profundidad del elemento me refiero vale entonces para que tengamos muy en cuenta la jerarquía arbórea tipo árbol que tiene html los elementos que constituyen ese árbol es clave esa esa clase de errores que hemos experimentado se deben precisamente al manejo del dom recordemos que dom a ver estoy tratando de escribir dom es document 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 módulo modelo de esta esta traducción es más o menos así modelo de objeto de documento como quien dice este este dom es básicamente un esquema descriptivo de la estructura de un documento html y como se trata de un objeto ese objeto tiene propiedades y tiene métodos tiene funciones es decir que sigue los principios de la programación orientada a objetos lo podríamos ver de esa manera ok que tenemos pendiente en esta interfaz listo ya podemos ver quién es el dueño del vehículo podemos cambiar ese dato evitemos que al momento de abrir este formulario el documento se puede editar entonces a ver a ver a ver a ver nos metemos aquí donde está este es en crear cliente hay varios formularios este es el de crear bueno en el de crear si se pide el documento pero en el de editar no entonces este es el de crear cliente hay varios formularios este es el de crear cliente hay varios formularios este documento lo podemos dejar dice igual listo 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 a ver refrescamos esta vista tan seleccionamos la serie ya que es el de crear cliente y el de crear cliente ya queda deshabilitado jaja mónica sofia cambio el nombre vaya hay un problema y creo que es por porque no se deja no se envía el documento entonces esto vemos lo como ridón le intentamos nuevamente Mónica Sofía A ver Ahora sí Mónica Sofía Eso era Disable deshabilita el campo O sea no va a ser parte De los datos del formulario Ok El campo Documento No se puede editar Al momento De visualizar Un cliente de un vehículo Subimos esos cambios Al repositorio remoto Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos enfocarnos Necesitamos enfocarnos En esta acción En la de ver los datos Del vehículo Es muy similar al proceso Que seguimos Para visualizar O editar Los datos De un cliente Ok Básicamente El mismo esquema Dejaré hasta este punto Y continuaremos En el siguiente video Aprendiendo Aprendiendo más Acerca De desarrollo De software Con Python HTML JavaScript CSS Y el ecosistema De librerías Tanto para Python Como para JavaScript Adiós